Un saludo, tengan todos los que estén viendo este video y sean todos bienvenidos a MaxSons Con ustedes tiene el placer de hablarles Max Llevándole la continuidad a los videos A los videos para generar ingresos por internet Seguimos hablando de la página TrustMed Que la página TrustMed es la continuación de Quantify pero con otro nombre Ok Eh... Quantify, digamos que BigFlyer o Quantify fue porque BigFlyer aparentemente el origen de BigFlyer Es que era una página que funcionaba igual que Quantify y la cerraron Luego vino Quantify, funcionó perfectamente y la cerraron Y ahora está TrustMed Ambas plataformas que nombré de primero Aparentemente funcionaron un periodo de tiempo de aproximadamente 6 meses Entonces, llevando esta secuencia Esta página TrustMed debería de funcionar aproximadamente de 5 a 6 meses Entonces, para darles información yo más bien les recomendaría que si van a participar acá en TrustMed Para que tengan mayor seguridad es que aprovechen la página aunque sea por un periodo de 3 meses En un periodo de 3 meses, luego de que lograron adquirir la cantidad de dinero que ustedes pudieron sacar de su inversión aquí en la página de TrustMed Eh... les recomendaría que se salieran automáticamente Ya que veo que muchas personas que están interesadas y han estado Ya actualmente están Laborando aquí en... Eh... invirtiendo aquí en... En TrustMed y le están sacando sus beneficios Esta página ya como les comenté funciona perfectamente igual que Quantify Ustedes sencillamente le dan aquí al botoncito que dice comienzo Esperan a que cargue y automáticamente tienen su inversión Pero ya ustedes saben Tienen que activar su cuenta para que la misma le genere un porcentaje de ganancia a diario En este caso Ustedes activan con un mínimo de 30 dólares 30 USDT Que luego de que ustedes la activen es donde van a empezar a obtener sus beneficios Sencillamente le dan aquí a la opción donde dice recargar Se van acá Copian Este... esta billetera Esta billetera de moneda La bueno, la que está en su cuenta Y... ustedes se dirigen hacia... Su Binance En su Binance Seleccionan la moneda USDT Ya que tiene que hacerlo con la moneda USDT Y pegan ese link Su link El de su cuenta Lo pegan en... Su billetera de Binance De todas maneras Yo en un futuro les voy a mostrar como hacerlo Y... Seleccionan la REC de Tron Que actualmente Como podrán ver Funciona con la TRC20 Y la REC de Tron Y la REC de Tron Ambas dos pueden usarlas Para... Hacer... Esa transferencia Recuerden que... La misma le cobra un dólar Por hacer la... Transacción Entonces tienen que ser Un depósito de... 31 dólares Para que caigan 30 dólares Ok... Dicho esto Ustedes tienen que... Este... Tener precaución Como les comenté Mi recomendación Para los... Los nuevos... Usuarios activos En esta página Es que solamente... Trabajen en ella Un periodo de 3 meses Porque... Esta comenzó aquí Ahorita en el mes de mayo Entonces... Llevando más o menos La secuencia De como... Se han ido llevando Las páginas anteriores Les recomiendo Que... Trabajen... Por lo menos Un periodo de 3 meses Un máximo Para que tengan seguridad De que no van a perder Su inversión y su ganancia Ya actualmente Tengo varios conocidos Que están trabajando acá Con esta página Les está generando ingresos Les está yendo bien Ya... Ya ustedes Los que trabajaron Con Quantify Ya saben más o menos Se deberían de familiarizar Con esta información Que están viendo Aquí en pantalla De los VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 Este... Para los que no saben Que normalmente Cuando la abren Les aparece en idioma inglés Ustedes seleccionan Aquí en la opción Que sale en la Parte superior derecha Y sencillamente seleccionan Su idioma Y listo Tan sencillo como es Eh... Les estaré llevando Y trayéndoles Nueva información Sobre esta página A futuro En próximos videos Espero que les haya gustado El video de hoy No olviden suscribirse Darle like A la campanita Y compartir este video De todas maneras Les voy a dejar Acá abajo En la descripción Eh... El link Para que ustedes Se registren Y pues O si quieren Echarle un vistazo Sencillamente Se pueden meter Observan Como es el funcionamiento De la página Y listo Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!